Dime cuándo tú verás que te quiero tanto y tanto No sé si tú lo sabrás que eres mía y nada más Cuando tú lo notarás Me pregunto cuándo, cuándo Si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán El tic-tac del reloj Pasa, pasa como los años No me hagas esperar Te digo que esperar a mí me hace daño Algún día tú sabrás Que este amor es sacrosanto Y que es tuyo nada más Por toda la eternidad Dime cuándo, cuándo Cuando tú vendrás, cuándo me veas Cuando tú verás Eh, mamita Una eternidad Dime cuándo, cuándo Cuando, cuándo, cuándo Cuando tú verás Dime dónde estás Pa' irte a buscar Dime cuándo, cuándo Dime que cuándo, que cuándo Cuando tú verás Dime cuándo, cuándo, cuándo Cuando tú verás Dime, negrona Que yo quiero es vacilar Dime cuándo, cuándo Cuando, cuándo, cuándo Cuando tú verás Que tú verás Que tú verás Que tú verás Dime cuándo, cuándo Escucha esto, mamá Cuando tú verás Cuando tú vendrás Yo te espero acá El tic-tac del reloj Pasa, pasa como los años No me hagas esperar Te digo que esperar a mí Me hace daño Y algún día tú sabrás Que este amor es sacrosanto Y que es tuyo nada más Por toda la eternidad